Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Nuestro mayor deseo para este próximo año 2022 es que la unidad de verdad pueda retornar a esta región de los Yungas que se ha visto dividida durante mucho tiempo por diversas razones, principalmente por las familias productoras de la hoja de coca que repercute también en la gente que se dedica al comercio, las entidades financieras y entre otros aspectos. Entonces nuestro mayor anhelo es que la unidad pueda volver con base al perdón, perdonarnos los unos a los otros como el gran Maestro Jesucristo nos enseñó mediante la Sagrada Escritura, enseñándonos mediante parábolas también que el perdón es la llave de la bendición. De todo corazón, de su servidor Juan Carlos Memani, desde la red Yungas y todo el equipo que tiene ahora esta nueva alternativa de medio de comunicación dentro de la región de los Yungas, apostamos de que este próximo año 2022 pueda retornar la paz a los Yungas como todos lo anhelamos y que podamos trabajar mancomunadamente y con esa unidad que todos también queremos. Un abrazo cordial y que venga el 2022 con toda la bendición. Y lo más importante, deseamos que Dios también a usted le pueda conceder buena salud porque si tiene buena salud va a poder seguir trabajando y por consiguiente va a poder seguir luchando por el bienestar de su familia y de la sociedad en su conjunto. Un abrazo y que venga nuevamente, como les decía, este 2022 con mucha bendición. ¡Suscríbete al canal!